Te necesito, porque te quiero amar Tu amor bonito, porque te quiero amar Por ti suspiro, porque te quiero amar De los enemigos, en este mundo No te quiero amar De los enemigos, en este mundo No te quiero amar De los enemigos, en este mundo Esos besos y esas gracias En la noche, quiero sentir Ese fuego que da tu mirada Y la maquina que eres para esta vida Me imagino como te ves Cuando estás sin ropa de animas Quiero ya sentir tu calor Pasarte y tocarte y hacerte amor Porque te quiero amar Te necesito Porque te quiero amar Por ti suspiro, porque te quiero amar Por ti suspiro, porque te quiero amar De los enemigos, en este mundo Te quiero amar 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 Y en este mundo Te quiero amar oh, no te asustes la voz la voz aquí de mi compañero estamos comprasiendo esta es una canción que hoy traemos estamos estamos para complacer a la compañera Juan Carlos Lourado aquí va la Eva vamos a complacer después con este bonito tema para toda la raza de Michoacán y claro que sí para los que no son de Michoacán también con mucho respeto este bonito tema vamos a ver vamos a ver vamos a ver y 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